¡Nos vamos a Los Ángeles! ¡Hola, hola! Y pues como ya saben, vinimos a Los Ángeles. Vamos a la primera vez en saco y pues también al andar de turistas. Y en este momento vamos a salir de Mazatlán, nos vamos a subir al avión. Y nos tocó subir, no sé si me escucho, por la puerta trasera porque nuestros asientos están... Nos tocó subirnos por la puerta trasera porque nuestros asientos están más atrás que adelante. Entonces, vamos a subirnos, aquí viene Karol. ¡Qué fancy! Y pues sí vamos a subirnos y ahorita a ver qué sigue viendo. Ya venimos aquí en el avión. Ya despegó y... Pues vamos a esperar estas casi tres horas de vuelo. A ver qué paso que tenemos. Si o menos estén escuchando música. Y pues Karol leyendo. No nos tocó ventana. Pero pues... Me voy a hacer que ven con ese paísaje de SL. Ustedes se entienden. Y pues, voy a esperar a que nos llevan las guioninas para... Del galgo y el policiador. Y el vídeo siempre me van con los números. Solamente aceptamos... Tarjetas de débito... Y crédito para pagar. Gracias. No sé, yo tengo esta película en mi iPhone y la puedo ver para los paramos para el país. Ya llegamos a Los Ángeles. Fue un vuelo rápido, llegamos antes de lo pensado y ahora vamos a migración, a entregar la visa y el papel ese que te hacen llenar. Esperemos no haya tanta fila en esto de migración porque la vez pasada me tocó. Que había un montón de chinos, como que llegó un avión de China, no sé de dónde, y tuve que durarse como una hora ahí haciendo fila para pasar a migración. Así que esperamos que esta vez no, que es el aeropuerto de Los Ángeles. Si veían Los Jonas en Los Ángeles, sabrán cuál es su canción. Karol no sabe. Digo así, ya voy a apagar eso porque no te permiten usar nada por seguridad y no sé qué. Así que nos vemos ahorita que salgamos al aeropuerto. Aquí usando escaleras normales porque somos activos y no somos flojos. Hay que fomentar el ejercicio. Así que apagar esto porque si no me van a regañar. Ah no, falta un pasillote, miren. Está bien largo este túnel. Que está bien largo. Que está bien largo, te digo. Siento que vengo como en un apocalipsis zombi y estamos buscando refugio o algo así. Te lamento los dios a Dios. Es que son bien padres los zombies. Y sí, estamos escapando hacia la zona segura. Mentira, estamos llegando a lo de migración. Bueno, ya pasamos a migración. El señor nos preguntó nada más a que veníamos y le dijimos que a la premiere de la película ya por cinco días y ya todo listo. Son cinco días. ¿Quién compilla? Sí, son cinco días. Y ahora vamos aquí a recoger nuestra maleta. Esperemos que haya llegado porque qué es lo que era esperar. Queremos ya salir para llegar al hotel e irnos a Hollywood a pasear así un rato y al metro para que Karol conozca. Ahí está la mía. ¡No te vayas! Ya salimos por fin del aeropuerto. Me regañaron un señor cuando estaba en las maletas que no se podían tomar fotos. Y yo, pues no son fotos, es video. ¡Bam! Ah, me tiraron. La pagué. Y ahora vamos aquí a buscar un taxi porque queremos agarrar Uber pero no hay disponibles. Les vamos a hacer pila para agarrar los taxis. Ahí están. Esperemos que no nos cobren caro porque está medio lejillo. Y ahorita vamos a agarrar el taxi que se disponen. Ya venimos aquí en el taxi. Y bienvenidos al tráfico de Los Ángeles. No sé si me veo, pero me escucho tal vez. Y pues sí, tengo hambre y tal vez vamos a llegar a Starbucks. Que Karol pidió en el avión café y nunca se lo trajeron. Se quedó esperando. Y entonces se quedó con las ganas del café y vamos a Starbucks a que se lo compre. Yo también, tal vez un chai latte, no sé, lo que sea. Lo que quiero es algo de comida en mi cuerpo, bebida, lo que sea. Tengo mucha hambre y tengo todavía resecos porque casi no he tomado agua. Y pues sí, a ver cuánto duramos aquí en el freeway para llegar a Downtown Los Ángeles. Ya llegamos a nuestro hotel, el Mayfair. Es un hotel viejito, pero barato y bien. Yo me quedé en ese año pasado y la verdad es que me empezó muy bien. Así que ahorita vamos a hacer el check-in. Después de una etapa de estrés que después lo voy a contar, por fin vamos directo a nuestra habitación. Y de verdad fue como... Sí, pásalo. El 20. Fue como una cosa bien estresante. Tuvimos que caminar a Target. Aquí como a 10 minutos. Didi de regreso y aprovechamos para comprarnos algo de tomar y de comer porque estábamos hambrientos, como les había dicho. Y la verdad el sándwich de pollo me supo buenísimo. Entonces vamos a nuestra habitación. Y ahorita a ver qué vamos a hacer. Y entramos ya a nuestra habitación. La más lujosa del mundo, véanla nada más. La tele más nueva del mundo. Pero bueno, les contaré mientras Carol está en el baño. Ya no aguantaba. Les contaré nuestra hazaña. Llegamos aquí al hotel. Ya lo habíamos pagado por internet y todo eso en Best Day. Y miren la vista. Y pues ya llegamos aquí. El año pasado yo me quedé en este hotel. Y cuando llegué me pidieron un depósito de 100 dólares. Por cualquier cosa. Que si pedía comida. Si usaba el asesoramiento. De ahí me lo iban a descontar. Pero el año pasado a mí me lo dejaron dar en efectivo. En los billetes. Y pues yo vení preparado con eso. Y llegamos aquí. Nos dijeron que no aceptaban en efectivo. Ya que era solo en tarjeta de débito o de crédito. Entonces di una tarjeta que traía. Y me dijeron que no era aceptable. Porque no traía mi nombre. Entonces nos dijeron que la única opción era ir a Target. A comprar una tarjeta prepago, Visa, MasterCard o lo que sea. Y comprar una tarjeta prepago de 100 dólares. Para eso. Entonces tuvimos que caminar hasta Target. Que está como 10-15 minutos caminando de aquí. Y pues ya llegamos allá. Y ya pues hicimos fila para comprarla y eso. No sabíamos. Teníamos miedo de que no fuera a funcionar. Porque nosotros no sabemos nada de esto. Pero ya. La compramos. Nos vinimos a aquel hotel. Gracias a Dios. Agarró. Y pues ya nos dieron nuestras cosas para entrar a la habitación. Y sí. Teníamos en Starbucks. Un... Como... Torta sándwich de pollo. Torta. Y... Una torta. Vamos a torta por favor. De piernillo o algo así. Y... Y pues sí. Ahorita vamos a ver que... ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Queremos ir a Hollywood? El metro lo cierran a las 2. Entonces es una opción. También yo quiero ir a la plaza donde va a ser la Premier para tomarme foto. Con todos los posters sin sajo. Y... Pues sí. No camines rápido. Caminas muy rápido. Y yo... La verdad un paso tuyo son como 20 minutos. Trataré. Ya. Ya voy a caminar lento. Aparte con sus zapatos casi no puede. Pero sí mucho bla bla bla. Glugulu. A ver a dónde nos vamos ahorita. Ahora sí ya dejamos nuestros costos en la habitación. Y ahora vamos a Hollywood. Vamos a ir a agarrar el metro. Carlos le pica. Se no se mueve. Pensé que te lo habías picado. No le piqué. Ahí está. Uno. Vamos a ir a Hollywood. ¡Hollywoods! ¡Ay! Y vamos a... Vamos a agarrar el metro para llegar para allá. Y ya sí. ¡Uh! Es la noche y nos dormimos. ¡Adiós! Cada vez que veo en el metro, me voy a abrazar. ¿Qué? I know that feeling, bro. Ya venimos aquí caminando. Casi llegando a la estación de metro. Para irnos a... A Hollywood. A Hollywood. Hay un montón de hoteles en construcción. No sé si hay departamentos o oficinas. Y pues sí. Ahorita vamos a ir al metro. Ya dije como 20 mil veces. Es que... Es que está bien padre porque Baselán es una ciudad chiquita. Y aquí hay edificios bien enormes. Bien. Bien. Y eso es todos los días. Aquí está la estación de metro. Vamos a bajar. Para tomar el metro. Ahora vamos a comprar la tarjeta. Espero acordarme cómo porque solo he venido aquí una vez. Y pues sí. Estamos listos para abordar el metro. Suéltate el pelo. Tenemos anuncios en español. ¿Esta cosa se recarga? Literal. Aquí te vamos a hablar en español. Pasamos. Pues no sé. No sé. ¿Quién sabe qué pasó? Pero metí mi tarjeta y pasamos los dos con esta. Así que nos ahorramos un viaje. Aunque ya habíamos comprado la tarjeta. Entonces nos estamos esperando aquí el metro. Ah, claro. Tenemos que ver cuál va a Hollywood porque uno va y uno viene. Así que vamos a ver. Ya llegamos aquí a la estación de Hollywood Highlands. Y ahora vamos a subir a la calle. A ver qué es. ¿Qué más? A ver qué es. ¿Qué más? A ver qué es. Por la electricidad. Ahí están. Vamos a subir sus escaleras. En flojos. Ahora sí en flojos. Nada de activos. No, ya hicimos mucho. Ya caminamos y muchas veces nos toca. Descansa. Voy. Uh, Michael Jackson. Llegamos a Hollywood. Uh. Qué felicidad. Mira lo que tiene la tarjeta. Aquí está el Capitán. El cine de Disney. Sí. Girardelli. Por los chocolates. Estoy muy emocionado. Aquí está un mall. Ahí graban Jimmy Kimmel. Aunque me gusta más Jimmy Fallon, pero Jimmy Kimmel también está chino. Ah, aquí están las estrellas. Se nos olvidaron. Mis años sin saber. Ahora vamos al... No le hice caso a mi amor porque me trajeron otra chamada. Pues yo estoy bien a gusto con esto. Vamos al teatro chino a ver si están las estrellas o las huellas y las manos de Jennifer Lawrence. Están emocionados. Bueno. Algo pasó aquí. Algo va a haber. No sabemos. Yo creo que ya pasó. Así que no podemos ver el teatro chino hasta el otro día que vengamos. Bueno. Entonces nos tocará verlo desde enfrente. Nos vamos a cruzar. Aquí está un cine. Y ahorita pasaron el poster de Katniss. Aquí está el poster de Katniss. Donde quiera que lo vean. Yo la amo. Aquí está el viernes. Salga bien, Murpú. Aquí está el cuadro chino. Allí están fuentes de Katniss. Te vas! La tienda de admi lo veio a tomando. ¿Y ya? Nos vamos? ¿De dónde? Está caro y quiere que nos atropellen. Ah, claro. Además si es tan rojo. Creo que sí voy a salir con algo ¡Ve ese carro! ¡Qué padrísimo! ¡Ese es! ¡Este! ¡Este! ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Me gusta esta tienda! Si hay algo en los ojos del hambre voy a ser más feliz ahora Hay posters allá atrás Voy a salir loco de esta tienda ¡Wow! ¿Estamos en China o qué? Aquí está el cine El Capitán donde hacen las premieres de Disney y otras premieres ¿Cuál? Aquí El Capitán Aquí hacen las premieres Y yo voy a ir para atrás ¿Cuál? Y... ¡Qué padrísimo! Ahorita como les digo solo es un recorrido así rápido Donde están un día para apreciar más Hollywood Y ahorita como que ya es un poco tarde Entonces hay muchas cosas ya cerradas Y es jueves Pero sí Aquí es donde graba Jimmy Kimmel Qué padre Qué padre Jimmy Kimmel Ahí está Melissa Benoist Bueno, tan siquiera en un póster ¿Dónde? De Supergirl Siempre Siempre dice Allá está ¿Quién dijiste? Eh... Ina Menzel Ajá Siempre digo que está alguien Pero es en un póster Y creo que está en persona Ojalá Ojalá ¡Uy! Está hermoso esto Está precioso ¡Uy! ¡Uy! Harriet, lo extrañamos Pero es Bueno y caminamos más para allá Pero estábamos solo Así que nos regresamos A este como mall Para ver las tiendas que hay Yo creo que Aquí no traigamos Dinero, ¿verdad? Pero nos vamos a poner A cantar allá afuera Para conseguir dinero Mira acá hay revistas En Camila pegada ¡Wow! Vean el piano No, me da bien Que está aquí Quisiera vivir aquí Aquí en este centro comercial No, ¿verdad? Bueno, así Ya acabamos de caminar En Hollywood Y ya nos vamos A regreso al hotel Ya sabemos Más o menos Vamos a venir El día que venimos Esencialmente aquí a Hollywood Y pues sí Ahora vamos a Agarrar el metro Otra vez al hotel Para que se nos haga más noche Y pues bueno Después de caminar Y agarrar el tren Y todo eso El metro Llegamos aquí A nuestro hotel Otra vez Listos para dormir Son las Es la una de la mañana Y mañana Tenemos que despertar temprano Como a las siete O seis de la mañana Para alistarnos Ir a desayunar Y después irnos A Universal Studios Nos vamos a ir En el metro igual Porque nos deja directo allá Y pues sí Tenemos que levantarnos Porque lo abren a las diez Y para llegar Y disfrutar todo Así que Esto fue el primer día En Los Ángeles El primer vlog De como cuatro o cinco Que estaré subiendo Hasta que lleguemos Al día de la premiere De Mockingjay Parte dos Y pues sí Gracias por verlo Y seguirnos Espera en el próximo video De nuestro viaje En Los Ángeles Y nos estamos viendo Por aquí Adiós